... ... ... Gracias, tío. Dios. Está jodiendo. Oye, ¿por qué le habías dicho que paraste? Que no callar, coño, hostia, que paré cuando tú pasaste. Y quitar las botas, ¿no? Ya, si, las botas da igual, porque le ponemos muy... ¡Ya! Tío. . Ya, lo has puesto. Tío. 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 ¿Eso salió? Sí, salió, venga, ponte salió, venga Vale, venga Ya, venga Ya Ya, venga, venga ¿Y vas a ir luego? Kira, venga, venga No, venga, venga O ya, venga Vale, venga Ya, venga ¿Y vas a ir? ¡Venga, venga, corta, corta! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga, venga! ¡Ah! ¡Ah! Si te salió de puta madre, cabrón Corta, venga ¿Cómo te llamas, hijo? Me llamo Miguelín Creo que está vivo Así que Miguelín, me parece que hoy no es tu día, ¿sí o no? No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por favor, rojo el silencio. Ya le pegaré después. ¿Es verdad que tuvo un orgasmo encima de su propia defecación? No lo sabes. No lo sabes. No lo sabes. Pero no, ostia, André, por favor. Es hijo puta. ¡Adiós! ¿Es verdad que pertenece a la resistencia? Sí. Sí. ¡Otra hija! ¡Hijos, hijos, hijos, hijos! ¡Adiós, puta! A ver, por favor. ¿Es verdad que por culpa de que tu padre era homosexual le metieron en la cárcel a los 10 años? ¡Qué cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Pero qué es la madre! ¡Hijo de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!